¿Listo? Esta noche en esta sesión tenemos el tema que es muy importante que es ¿Cómo monetizar? Pero antes de aprender a monetizar para nosotros en la parte de la artesanía quiero presentarles que a través del gobierno nacional se han detenido 11 rutas turísticas en Colombia ¿De dónde surgió esto? Directamente del gobierno nacional teniendo en cuenta que esta parte de las rutas turísticas de una alternativa que salió directamente del ministerio, teniendo en cuenta que el tema del sector turístico fue el más apaleado, por decirlo así cuando generaron todo el tema pues se generó todo el tema del COVID entonces ellos decidieron que lo más fácil para poder nuevamente reinvertir o decidir directamente el turismo en Colombia era detenido por prácticamente 11 rutas ¿Quieres bajar un segundito? ¿Listos? Las 11 rutas iniciales que dictaminó el gobierno nacional son las siguientes ¿Quieres la siguiente por favor? Ahí No Listo Entonces en esta esas 11 rutas turísticas prácticamente se quería realizar un recorrido de todos los 64 municipios que tiene en nuestro país el cual está clasificado en los 17 departamentos que son prácticamente estratégicos para Colombia ¿Sí? ¿Cuál es el eslogan que ellos tenían en ese momento? Es el momento de Colombia seguro te va a encantar ¿Por qué? Porque prácticamente cuando se hace énfasis en esas rutas específicas vamos a tener la oportunidad que los demás nos conozcan ¿Cómo? Apoyar directamente el turismo interino ¿Y cómo lo vamos a hacer? Directamente mostrando lo que nosotros tenemos dentro de nuestro país y las rutas prácticamente era la parte del Caribe de Memorias de la Independencia de la Ruta Libertadora Llanera Precolombina del Puntumayo del Sur la Cafetera Antioqueña del Sombrero Volteado y la Ruta Isleña ¿Sí? Entonces prácticamente se definieron esas 11 rutas turísticas internamente con apoyo de los gremios del sector de turismo y adicionar con las gobernaciones precisamente para reactivar el tema del turismo y potenciar la economía en estas regiones como estaba empezando en 11 decidieron decir ok ¿Por qué no unificamos mejor para que todos los departamentos se van porque ustedes pueden ver ahí que son unos pequeños sectores o departamentos que están allí pero entonces surgieron después otras 6 rutas turísticas si quieres porfa la siguiente diapositiva en esas rutas turísticas ahí tenemos toda la parte del Caribe de la parte del Pacífico los llanos orientales la Amazonía los Andes orientales ¿Sí? y el macizo colombiano cada uno de ellos tiene una característica que prácticamente lo que enfoca es cuál es nuestra cultura la diversidad que tiene el país y cómo lo podemos enfocar en cuanto a la cultura ¿Sí? ahí ya estarían prácticamente unificados todos los departamentos y municipios en el territorio colombiano esta base está enfocada por Colombia turística por Fontour que fue la que prácticamente unificó estas estas rutas ¿Sí? ¿Quieres la siguiente para poderlas ver a mayor detalle? Si nosotros vamos a las zonas turísticas vamos a primero a la Gran Caribe el Gran Caribe colombiano prácticamente rico por todo el tema de naturaleza selvas nieves y todo el tema de desierto y mares de los siete colores ¿Sí? los colares el coral y todo el tema de las playas que en ese momento se tienen ¿Sí? y es el lugar de las culturas fascinantes todo el tema de las indígenas y ahí es importante podemos observar que entre ellos se tiene la mayor riqueza que es nuestra naturaleza ¿Cierto? todo el tema de las culturas o las raíces indígenas y adicional todo el tema de música carnavales y por qué no todo el tema de la artesanía ¿Sí? que es importante allí verificar realmente que todo este tipo de mundo turístico debemos explotarlo en su mayor inmensidad ¿Sí? entonces va más allá de cualquier otro país como dicen y efectivamente es conocer realmente el caribe colombiano la siguiente si quieres puedes bajar es el tema de los hables occidentales y colombianos que están enfocados en las montañas del café y claro es el tema del eje cafetero ¿Sí? ahí se conserva el tema de la tradición todo el tema de las montañas el aroma del café de todos los pueblos los coloridos todo el tema de conversación de capecinos cuando hablan y cuentan sobre su región las hables exóticas en los valles formados de flores y todo el tema del paisaje que tienen en el eje cafetero que es importante ahí que directamente vemos hasta las obras de Botero porque es un un referente internacional ¿cierto? donde tiene sus obras en todo el mundo en las principales ciudades del mundo y que es importante que conservemos esa cultura que tenemos en este caso el tema de la silletería la gastronomía la moda colombiana y por tal también aparte la artesanía ¿no? la otra ruta turística si quieres baja es el pacífico colombiano que se caracteriza por el sabor a la selva y mar todo el secreto que tiene Colombia en el ecosistema donde hay animales salvajes la selva todo el tema rico en el océano las ballenas jorobadas se puede ver avistamiento de ballenas ¿sí? y todo ese tipo de experiencias que se pueden tener por la naturaleza las tortugas marinas todo el tema de anidamiento en las enormes playas que la mayoría pues se encuentran vacías porque casi nadie nos puede ver toda esa aridencia que se tiene de la afrodescendencia y ancestral que va más que todo en la cultura que nosotros vemos directamente en el pacífico su comida que es espectacular es deliciosa y también el tema de su música ¿no? entonces es importante verificarlo y también podríamos observar que en esos lugares también tienen algún tipo de artesanías específicas vamos para la otra ruta que es la parte de Andes orientales y colombianas que son los paramos y valles legendarios todo el tema histórico donde empezó el tema la colonización la ruta libertadora todo el tema de las cumbres los páramos y todo el valle que alberga los parques naturales de Colombia ¿cierto? son bastante reconocidos desde Bogotá su rascacielo en los museos y todo el tema de gastronomía así como en las otras rutas es bastante exótica y es muy rica en el momento de que las personas lo prueban ¿no? que es importante pues que esos lugares son muy apetecidos por los extranjeros y adicional pues también visitar y conocer la historia ¿no? de esas leyendas como la del dorado el siguiente si quieres para verificar la siguiente ruta es el macizo colombiano que son los orígenes ancestrales toda la parte por ejemplo de las montañas volcares que está Pásico Payán que son la cuna de la cultura andina colombiana de los grandes ríos del país y que adicional nos cuenta la historia de todas las antiguas civilizaciones que fueron generadas y a su vez se tienen el origen de los parques arqueológicos de las comunidades indígenas se mantiene viva ese tipo de cultura ¿por qué? porque aún hay personas indígenas que están viviendo allí y cuentan como la historia ¿no? adicional a ello pues invitan a explorar todo el tema experiencia que alberga esta ciudad más que todo en Popayán sobre sus origines ancestrales y más que todo pues también el tema de la cultura y las artesanías de Pás el siguiente el siguiente es prácticamente el último que la masonía que abarca cervasillanos que son los sagrados que es el corazón verde de Colombia ustedes saben que Colombia tiene un turno muy grande a nivel exígeno por toda la reserva verde que se tiene ¿sí? los bosques milenarios y los colosales cielos y atronadores raudales prácticamente es un paisaje donde hay diversos animales en vía de extinción y también productos que se generan para poder conservarlos es importante pues que las personas allí sigan cultivando ¿no? así como en otras zonas pero aquí prácticamente se tiene una cultura del campo en poder conservar ese tipo de lugares para poder generar ese tipo de comidas o alimentos que tenemos en este momento también se esconde una diversidad de maravillas naturales precisamente porque hay muchos animales muchas aves y que debemos cuidar con el medio ambiente y también explotar lo que más podamos los alimentos ¿sí? se tienen las tradiciones antígenas que es toda la parte ancestral de su cultura que realmente en ellos estaba todo el tema de conservar la salud a base de las plantas medicinales y no existía en esa época por laboratorios médicos que precisamente los laboratorios fueron los que crearon las enfermedades para generar esa dependencia de ellos ¿no? ellos siempre los antepasados curaban todas las enfermedades directamente con plantas ¿sí? y a base de ello pues no veíamos tantas enfermedades como aún generan y mantienen esas culturas vivas que debemos seguir preservando y eso es lo que queremos ¿sí? directamente por el tema de la de preservar que es de poder contar la historia de nuestros antes nuestros ancestros todo el tema de las artesanías dejables lugares donde nosotros estamos lo que nosotros queremos es empezar a que el mundo lo conozca lo viva y tenga ese tipo de experiencias para que así mismo podamos monetizar ese tipo de cosas eso es como la mayor grande como verificar que podemos tener una oportunidad allí en estas rutas que ha definido pues el gobierno y ya pues la tarea que nosotros tenemos que realizar es cómo podemos hacer si no podemos monetizar en qué momento y adicionar sobre los productos que nosotros elaboremos en cada uno de nuestros municipios cómo llegar a hacerlo de una manera más efectiva pues sí estamos aprendiendo haciendo pero también necesitamos ingresos y la idea es que se parte del taller ¿sí? no sé si quieres complementar algo Liz con respecto al tema sí en esas rutas que tú estabas mencionando hay una riqueza cultural inmensa y es todo el tema de la artesanía que es lo que nos convoca aquí ¿no? por ejemplo en la que estabas hablando de Popayán y Pasto está Amparito aquí y Amparito tiene una una propuesta súper linda Amparito nos quieres contar un poquito de la propuesta de la ruta de la seda hola claro que sí bueno este para compartir que nosotros nosotros hace rato venimos realizando la ruta de la seda que consiste pues en contarle al cliente al turista al visitante al estudiante todos los eslabones pues de la cadena cerícola la ruta consiste en que los invitamos a la finca que tenemos instaladas allí 15.000 plantas de morera con dos casetas de cría y empezamos pues a contarles a los turistas y ellos empiezan pues como a interactuar con el insecto con el cultivo de la morera les explicamos en qué consiste y luego los llevamos a un taller que está muy cerca de transformación donde les vamos a enseñar cómo se transforman los capullos en hilos cómo se tinturan cómo se tejen y el final de la ruta es llevarlos a una tienda donde ellos pueden comprarse algo se pueden antojar pueden llevar regalos esa es la ruta y la estamos implementando están visitando muchos extranjeros están llegando muchos turistas de Francia son los que más llegan y hemos venido creciendo cada vez nos están visitando más no sé si tengan alguna pregunta o no sería muy chévere es que vengan hasta acá no tener seguridad que vamos a ir claro porque porque lo que nosotros sí claro barito lo que nosotros queremos también es es generar ese tipo de experiencias ¿no? así como tú dices el extranjero es el que realmente desafortunadamente deberíamos hacerlo directamente nosotros como como colombianos pero quienes valoran ese tipo de cosas son los extranjeros porque es nuevo para ellos ¿sí? entonces lo ideal es que ellos vivan ese tipo de experiencias como se genera desde el cultivo todo el tema del proceso y también que ellos vivan la experiencia de crear algo para que se lo lleven ¿por qué? porque directamente cuando tú vives esa experiencia y te queda un regalo o de pronto algo como una una manta no sé una pashmina pequeña ¿sí? yo lo hice yo viví el proceso y yo sé que eso cuesta porque todo el proceso de transformación se vio durante todo el proceso ¿sí? entonces realmente ahí empiezan a valorar todo lo que ustedes hacen desde el proceso inicial hasta el final del producto terminado entonces sí es importante que más personas lo conozcan y cómo aprender a monetizar ese tipo de cosas porque la tradición se está perdiendo si nosotros no nos mostramos al mundo no les mostramos realmente cuál es su cultura su historia de dónde sale de dónde surge ¿cierto? y cuál es el trasfondo de la situación de ese producto que se está llevando que va que va a adquirir pues es una mayor ventaja para ustedes ¿no? la idea es terminar o eliminar esa parte de intermediarios y que de ustedes directamente lo reciban del extranjero ¿sí? obviamente eso es lo que queremos hacer porque el intermediario se está llevando como dicen la mejor parte de la tajada eso es lo que no queremos que directamente ustedes se vean beneficiados y que la tradición siga es la idea nuestra no queremos que el oficio desaparezca aunque la verdad es que la juventud los hijos nuestros no les interesa mucho la artesanía sin embargo pues es una tarea de todos hacer que esto continúe que se perpetúe en el tiempo así es Amparito bueno yo voy a grabar hasta aquí porque lo que sigue ya es como organización interna así que muchas gracias Angelita y y Amparito y a todos los que nos están viendo y vamos a parar aquí por ahora